¿Puede ser, no? Sí, porque no ha venido nadie a vernos de nosotros. Vamos a buscar un tema que se llama High Hill Sticker, un tema que utiliza el señor Jerry. Aún hoy día lo sigue utilizando, pero lo tiene para empezar sus shows desde 1960. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!